6 de la tarde con 40 minutos, 20 para 7 como decimos usted y yo, Alejandra Barrales es la dirigente nacional del PRD, gracias por tomar la llamada, muy buenas tardes. Hola Carlos, saludos al auditorio, buenas tardes. ¿Qué hicieron hoy en el INE, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales, Dante Delgado? Pues mira, muy contentos porque como estás enterado pudimos, contra todo pronóstico, pues ir a registrar este esfuerzo que parecía difícil, algunos decían que imposible. Y bueno, esta mañana ante la autoridad electoral, aunque no es un frente electoral todavía, pudimos registrar este frente Ciudadano por México, que abiertamente lo que busca es la suma de estos partidos, más ciudadanos para poder reorganizar políticamente al país, cambiar la forma de hacer política, buscamos instaurar los gobiernos de coalición, generar mayorías estables que nos permitan poner una agenda que verdaderamente pueda resolver los problemas de la gente, bueno, esto lo pudimos hacer esta mañana, por eso estamos animados, hubo estas condiciones y bueno, lo que sigue es ir adelante con la conformación de esa agenda, primero el proyecto y después los candidatos, Carlos. ¿Ya hablaron de cómo elegir al candidato presidencial? No necesariamente, sí, claro que lo hemos platicado, pero nuestra determinación, si verdaderamente queremos hacer las cosas de forma diferente, es primero ir a conformar una agenda, un programa que se lleve adelante, sea quien sea el candidato o la candidata, es decir, no va a ser un programa o una agenda que obedezca a un candidato, es un diagnóstico del país, la propuesta para solucionar los problemas de la gente. ¿Pero cómo lo elegirían? ¿Cómo lo elegirían? Bueno, seguramente una vez que esté el proyecto, lo que buscaríamos como prioridad sería el consenso, el consenso entre estas fuerzas políticas y donde abiertamente hemos dicho que puede ser un candidato que venga de nuestros partidos, pero también hemos confirmado que estamos abiertos a que pueda ser un ciudadano que no esté, no haya militado en ninguno de nuestros partidos, que no haya estado en la política. ¿Se les puede caer ahí? O sea, ¿no hay riesgo de que no se pongan de acuerdo con el candidato y entonces para atrás el frente? Pues mira, existen muchos riesgos, no solamente de eso, de muchas cosas. Abiertamente, también lo hemos dicho, hay varios que ya están trabajando para que este frente no vaya adelante. Este frente, además de poder cambiar el rumbo del país, por supuesto que le cambia planes a muchos que ya estaban perfilando el 2018 con dos alternativas solamente en la boleta. Hoy aparece el frente y se presenta como otra alternativa. Bueno, siempre hay riesgos, pero estamos convencidos de los problemas que vive el país, Carlos, pues nos obligan a buscar por todos los medios que ésta se convierta en una alternativa real para la gente. Es difícil creerlo, pero por supuesto que estamos en toda la disposición de poner adelante. Ahora, si no se arreglan, por ejemplo, en un candidato presidencial, ¿pueden mantener el frente en los estados, donde de pronto parece haber a lo mejor, pues mucho menos disputa, no está muy claro, pues que el PAN tendría que llevar mano en Veracruz, que el PRD tendría que llevar mano en Tabasco, a lo mejor en la Ciudad de México también, que Movimiento Ciudadano tendría que llevar mano en Jalisco. Pues mira, a partir de este frente se pueden generar muchas alternativas legales, políticas, pero por supuesto que lo más importante para nosotros es alcanzar la posibilidad de lo nacional. La verdadera transformación desde ahí se puede promover de mejor manera. ¿Cuándo son las fechas? Es decir, ¿cuál es la fecha límite para aprobar si se pusieron de acuerdo en un candidato presidencial? Nosotros nos registramos hoy como un frente no electoral, porque no ha iniciado el proceso, en tres días estará iniciando el proceso. Legalmente nosotros tenemos noviembre, diciembre probablemente, dependiendo de lo que determine el INE, para registrar nuestra coalición. Esa es la fecha, la fecha fatal pudiera ser este mismo año, y enero, febrero es cuando debieran de estar ya definidos los candidatos a la presidencia, las gobernaturas y todas las demás posiciones que van a estar en juego para el 2018. ¿Se imaginan algo mucho más, digamos, organizado en términos de un consenso de los partidos? ¿O se imaginan, por ejemplo, que puedan echar a competir a cinco o seis que quieran ser candidatos del frente y hacer debates y pre-campaña y que se ven un poco entre ellos y a ver quién sale, etcétera? ¿Qué escenarios se imaginan? ¿Cuál les hace más sentido electoralmente? Pues mira, en principio nosotros queremos apostar a hacer política, a buscar que el consenso sea una opción. Si esto no es posible, pues sí, nos estamos imaginando diferentes escenarios. Seguramente las mediciones contarán, seguramente los debates, la agenda, trayectorias, pueden ser varias las alternativas, pero estamos convencidos que en la medida que avance la agenda, podríamos ir definiendo también el perfil y el método, en todo caso, para ubicar al candidato o la candidata que encabe el proyecto. Es decir, es un saque, puede morir en el camino, pero puede vivir, puede vivir a nivel estatal, puede en una de esas lograr el home run para ustedes, que sería vivir a nivel nacional, ¿no? Así es, pues mira, es una apuesta que no es sencilla, pero nos parece que lo que hoy está sucediendo en el país nos obliga a buscar que sea posible lo imposible. Estamos echados para adelante, hoy lo estamos demostrando en el Congreso, donde estamos cerrando filas, y lo que hoy estamos defendiendo, que es esta Fiscalía General de la República, que no sea a modo, pues es lo que nos ayuda a explicar a la gente cómo es que sí tiene sentido que los distintos nos podamos juntar a defender una misma causa. Ahora, están molestos muchos PRDistas, muchos están yendo con Morena, el PRD ya no es del tamaño que era antes, están diciendo, el nuevo dirigente del PRD es Ricardo Anay, está haciendo con el PRD lo que quiere. ¿Qué contesta Alejandra Barrales sobre esto? Pues que evidentemente eso no es así, nosotros, Carlos, seguimos siendo 5.200.000 militantes activos, según el recuento reciente hace dos semanas del propio INE, están habiendo movimientos, y esos movimientos tienen que ver con un tema que es evidente y que es el proceso electoral que está por iniciar. Estamos viendo reacomodos y los vamos a seguir viendo, no tiene que ver necesariamente con esta decisión del Prente, y lo digo porque en todos los casos, por lo menos del PRD, la gran mayoría de los que se están moviendo, pues ya fueron a estas alianzas, y las más cercanas fueron en el 15, en este mismo año, que tuvimos alianzas con Acción Nacional, participaron de esas alianzas, votaron a favor en muchas ocasiones, y no es eso, abiertamente de lo que se trata es de reconocer que hay interés electoral, que hay candidaturas que se están buscando, y hoy lo cierto es que el Frente no está repartiendo candidaturas, como sí lo hicimos en otros momentos, en cada partido, hoy es primero el proyecto y después los candidatos, y eso pone nerviosos a muchos, evidentemente. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandra Barrales, dirigente nacional del PRD, muy buenas tardes. Gracias, Carlos, saludos al auditorio, buenas tardes. Hasta luego.